Hola amigos, bienvenidos a Guanajuato. Hola amigos, hoy es 28 de julio, viernes 28 de julio y estamos en la central camionera de Celaya, Guanajuato, estábamos viendo para donde podíamos partir y tomamos la decisión de ir para San Miguel de Allende, a ver que onda la noche. Amigos, adivinen a donde llegué. Bienvenidos a San Miguel de Allende, amigos. Amigos, nuestra primera parada fue en el Templo de la Purísima Concepción, aquí en San Miguel de Allende. Ahorita vamos a ir a Bellas Artes, que está a un costado, a ver que podemos encontrar. Vamos al segundo piso. No me hables de injusticia, si te fuiste sin aviso y que hago yo, y que hago yo. Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano, y que hago yo, y que hago yo. Si cuando te estaba amando, tú te estabas alejando, y que hago yo, y que hago yo. Cuánto tiempo esperando. Amigos, vamos saliendo de El Nuevo Hogar, una tienda de artesanías y playeras muy bonitas, muchas cosas muy bonitas, pero si quieres venir a traer la vuelta y llevarte un souvenir, puedes venir aquí, porque está hermosa toda la tienda, así que vamos a seguir explorando. Amigos, en este mercado podemos encontrar diversas artesanías de todo el país, desde playeras, aretes, llaveros, lo que tú puedas imaginarte. Ahí estás, puedes darte una vuelta también a ver qué onda. Después de encuestar a más de 300 mil personas alrededor del mundo, ellos votaron por San Miguel de Allende como la mejor ciudad del mundo, porque les gusta su gastronomía, su arquitectura y sobre todo su cultura. Así que si quieren visitar Guanajuato, no se deben de perder San Miguel de Allende. Además de ser la ciudad número uno del mundo, San Miguel de Allende también cuenta con los mejores hoteles del mundo, según las encuestas realizadas. Son de los mejores lugares donde te puedes hospedar, pero eso sí es una ciudad muy burgués, y si vienes tienes que venir con mucho efectivo, porque por lo regular las cosas cuestan un poquito lo doble o un poquito más. Así que tienes que venir provenido, porque los precios son un poco más elevados que lo normal. Hoy debido al clima y algunos imprevistos que me salieron, no voy a poder enseñarles tanto como hubiera querido. Solo les mostré un museo y bellas artes. No pude entrar al museo de la casa de Allende, pero es algo que si vienen tienen que venir, probarlo y verlo por ustedes mismos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no se va, no se va, no se va, no se va el amor, no se va. no se va, no se va el amor, tú el testigo, es un buen amigo, cómo se va y les gusta el asesino, ya se va el amor, tiene corazón, es enamorada o te logramosón. Yo te quiero, te vengo a decir Mabel, vale con mi corazón Mientras te pasa la lucha Piensa mi bien que yo también Siento una pena mi voluntad Para que el pez se caerí Le bajaré las espeñas En esta noche callada Que toda mi vida será la mejor Abre el balcón cariño que te canta el incertar Con todo el niño ¡Bien! 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 ¡Bien!